Actualidad. Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts trabajan para reducir las emisiones generadas por la agricultura, combatir el cambio climático y producir cultivos más sostenibles. El proyecto Revolucionando la Agricultura con cultivos resilientes y bajos en emisiones persigue dos desafíos. Primero, la necesidad de reducir las emisiones de gases del efecto invernadero que producen los fertilizantes agrícolas. Y segundo, el hecho de que los rendimientos de muchos cultivos agrícolas actuales disminuirán debido a los efectos del cambio climático en el metabolismo de las plantas. El proyecto incluye encontrar formas de transferir la capacidad de autofertilización de las leguminosas de los cultivos de cereales para revolucionar la sostenibilidad de la producción de alimentos. El proyecto Revolucionando la Agricultura con cultivos de la agricultura. El proyecto Revolucionando la Agricultura con cultivos de la agricultura. El proyecto Revolucionando la Agricultura con cultivos de la agricultura.